Con la app Soporte de Apple, puedes obtener ayuda con todos los productos Apple en un solo lugar o puedes comunicarte con un experto. La app Soporte de Apple es gratuita en App Store y se personaliza automáticamente para ti, ya que muestra todos los dispositivos y servicios asociados con tu Apple ID. Las herramientas de soporte pueden ayudarte con tareas como administrar suscripciones, restablecer la contraseña de tu Apple ID y consultar la cobertura sin la necesidad de cerrar la app. Para obtener información sobre las funciones más recientes y aprovechar al máximo tus dispositivos, consulta los artículos y videos recomendados solo para ti. Si tienes preguntas sobre un dispositivo o servicio, Soporte de Apple te permite buscar soluciones. Toca un dispositivo o servicio y podrás buscar el problema o explorar los temas de soporte técnico. Por ejemplo, para obtener información sobre cómo actualizar iOS, puedes tocar Actualizar ahora y verificar si hay alguna actualización disponible directamente en configuración o puedes leer un artículo o ver un video. Incluso puedes obtener ayuda individual de un experto de Apple tocando los botones Chatear o llamar en determinados temas. Si alguna vez necesitas una reparación, Soporte de Apple te permite buscar la mejor opción, ya sea que tu dispositivo esté en garantía o fuera de garantía o cubierto por Apple Care+. Para comenzar, toca el dispositivo y busca el tipo de reparación que necesitas. La app te permite buscar un Genius Bar o un proveedor de servicios autorizado por Apple que te quede cerca. Puedes elegir un proveedor por ubicación o mayor disponibilidad y luego programar y confirmar la cita. Descarga Soporte de Apple desde App Store hoy para buscar soluciones para todos los productos Apple, todo en un solo lugar. Apple Care+, y ciertas funciones de la app no están disponibles en todos los países y regiones.